... ...es la mañana de Federico, es radio. Seguimos camino de la tertulia, bueno, pero lo primero, hay una borrasca llamada Elena Conache, que tiene en alerta a 44 provincias. En alerta roja están todas las provincias gallegas, hasta Orense, o sea, por supuesto, todo el exterior, toda la zona litoral del norte, porque llega, es una borrasca con lluvias, con un oleaje, pues, tremendo, que vamos a poder cuantificar a lo largo del día de hoy, y que va a llegar, pues, prácticamente hasta Valencia. Ahí se supone que parará, más o menos a la altura de Castellón, pues, a lo mejor deja de llover, y en las Canarias, que tampoco lloverá. Pero en el resto de España va a llover mucho, lo que significa que las temperaturas van a subir, pero en las zonas altas va a volver a nevar a partir de 500 metros de altitud, o sea, que vuelve a nevar. En Madrid ahora tenemos 6 grados, pero no pasaremos de 10 u 11 grados, o sea, un día desapacible. La máxima en Santa Cruz de Tenerife, y en Alicante, y en Melilla, y en Murcia, 21 grados. Y la mínima, 0 grados, en León, en Soria, y en Segovia, que desde que tienen ave con Madrid, ya no se juntaban con los pobres del pelotón del Pasmo. Bueno, pues en Segovia hace un frío, como Dios manda, y ahí está, 0 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. La verdad es que lo de los designados, los ministros y candidatos de Falconetti, no es que los haya mirado el torto de Jonqueras, no, no, es que los ha mirado Franco, los ve Franco desde la tumba, o quieren asaltar su tumba. Mira que lo dijimos, cuidado, cuidado con esa momia, porque ese muerto, ese muerto al sol le ha ido siempre muy mal. Lleva ahí medio siglo, déjalo en paz, déjalo en paz. Si no va nadie, antes de que él suele montar el número, no iba nadie al Valle de los Caídos, estaba cayendo a trozos, porque encima patrimonio no lo restauraba. Pasó, cobardiano, y ese ese, o sea, Soraya Sáenz de la cosa, lo comía. Ya saben que quiere volver, ahora se lo contamos, es una cosa fantástica. O sea, la momia, desde su tumba, va fulminando a los que quieren sacarla de su descanso. Y Soraya, que políticamente está muchísimo más muerta que Franco, quiere volver con Juan Luis Cebrián. Sí, 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 el ex. O sea, esto es la conjura de los parados, los parados con pasta, se supone. Bueno, pero realmente, yo creo que en este caso, Raúl Falconetti va a tal velocidad que ya quema a los candidatos, a sus candidatos, sean ministros, en este caso, nada menos que candidato a la Alcaldía de Madrid, ya en menos de un día. Esto es como cuando vas con el avión en contra de las manecillas del reloj y llegas a un país ganando tiempo. sales aquí por la tarde y llegas ahí por la mañana. Y dices, ¿y esto por qué es? Bueno, por el uso horario. Y te haces la ilusión de que hoy empieza un nuevo día. Estás a mitad del día hecho polvo, tal. Pero bueno, la ilusión, de ilusión también se vive. Bueno, pues Falconetti ya quema a sus candidatos en menos de un día. El último, el que fue el seleccionador del baloncesto, oro español, en Moscú, etcétera, Pepo Hernández. ¿Qué pasa con Pepo? Pues lo que pasa con Pepo es que tiene dinero. Y a usted rompe, claro, pues fíjate, se lo van a decir a estos. A la Calviño, a Falconetti, a su señoreti, a su suegretti. Pues claro que tiene dinero. No, pero tiene dinero y tiene una sociedad interpuesta. Claro, como todo el que tiene dinero. Tenía. Todo el que tenía dinero. Porque Falconetti sentó una curiosa doctrina según la cual el que se acoge a la legalidad del impuesto de sociedades está cometiendo una ilegalidad. Porque dice que no paga impuestos. No paga los impuestos que marca el impuesto de sociedades. No, 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 no. Porque Falconetti, que tiene un cerebro más o menos como el de una hormiga, o sea, que va a lo suyo, pues sentó esta estúpida doctrina que, por supuesto, el Consejo de Ministros es el primero en incumplir. Porque encima todos son niñatos con pasta cuando no lo han robado. Porque hay algunos que evidentemente el origen de su fortuna no está nada claro. El caso de Pepu, pues está claro. Ganado dinero con el baloncesto, tenía una sociedad, cuatro bienes inmobiliarios, no sé los fondos que tendrá, de hecho está sin trabajar y va al baloncesto con Falconetti, lo que quiere decir es que le sobra el tiempo. Y halagado por aquello del foco, tal y cual, pues aceptó ser candidato a la alcaldía de Madrid. Nunca lo hicieron. Porque claro, Madrid está al lado de cuelgamuros. Y como en busca del arca perdida, desde que se intentó abrir esa losa que pesa 1.800 kilos, fíjalo, fíjalo muerto. No señor, había que volver a la guerra civil a ver si así la ganaban y tal. Bueno, es que ya no queda prácticamente nadie del Consejo de Ministros que no tenga que irse según la doctrina Falconetti. A partir del tercero decidió no echar a nadie y han ido saliendo un escándalo tras otro. Tenemos a la ministra, bueno, la ministra de Justicia es por lo penal. Debería estar en la cárcel con Villarejo por ser socia en las cloacas judiciales, policiales, en el chantaje a los jueces de la que la hemos oído participar, aprobar los burdeles clandestinos de Villarejo para chantajear a empresarios y jueces. Es que lo hemos oído y la hemos oído dando información sobre Marlaska y sobre los jueces que según ella iban de menores en Colombia. Es que la hemos oído y es la ministra de Justicia. La Calviño, la Cela, y el primero fue Maxing Huerta. ¿Se acuerdan de Maxing Huerta? ¿No se acuerdan? Fue el primero que le pillaron con una sociedad. Pues que tenía una casa en Valencia que es, bueno, las chapucillas normales de todo el mundo. El problema de fondo es que con la doctrina Falconetti no hay ley en España. Cosa que ya conocemos porque en España el contribuyente no tiene derecho a nada. No existe el Estado de Derecho en materia fiscal en España. Hacen lo que les da la gana. Cambian los criterios sobre la marcha y antes, por lo menos en Cataluña, estaba claro que solo funcionaba el soborno. De hecho, se pagaban pisos. Los amigos de Borrell en la Agencia Tributaria de Barcelona que dirigía Magdalena Álvarez cobraban en chalés en Andorra a las grandes corporaciones. Hombre, el menor, el comerciante pequeño, pues se arreglaría tal. Pero ya se sabía que funcionaba el soborno. Y por lo tanto, pues uno sabía qué atenerse. ¿Cuánto me pide este golfo y tal? Pero ahora el desconcierto es total porque ni siquiera sabes si estás ante un fanático de los de la gesta que son los podemitas de Hacienda, ante una buena persona que entiende tu situación, ante un zumbao que obedece o ante alguien que quiere trepar y lo que era legal el año pasado lo convierten en el ilegal este y como no tienes derecho a nada, te multan. Pero hombre, si el año pasado podía desgrabarme este porque este año no, ah, no, 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 no. Si usted no quiere, pues recurra a los tribunales, pero tiene que pagar y además le multo. Y si pagas al contado, te perdonan el 40%. Bueno, ¿dónde está ese delito? Y si no, vas a los tribunales, pero si pierdes es tres veces más. Pero eso es el Estado de Derecho, no, este es el Estado de torcido que tenemos en materia fiscal en España. Desde que borre él, ahora borre el ETI, desde que borre él, creó el terror fiscal con Lola Flores en el banquillo. Estamos hablando cuando reinaba Carolo. Bueno, Juan Carolo primero. ¿Y qué pasa con Pepo Hernández? Pues la verdad es que no sabemos lo que pasa con Pepo Hernández. No sabemos si ha robado, no ha robado, ha estafado Hacienda y tal. Me inclino a pensar que ha hecho lo de todo el mundo, que cuando tiene impuestos de sociedades para tener unos inmuebles, tendrá algún empleado, supongo, porque si no es un poco difícil, pero aún así, y por su profesión de estar en muchos países, distintos equipos, etcétera, pues tiene cuatro propiedades. Claro, cuatro propiedades para Adrián Alastra es un imperio urbanístico, como ya no acaba el bachillerato. Y, bueno, creo que sí le ha terminado, porque no ha conseguido es entrar en ninguna carrera, ni siquiera sé si lo ha intentado. Lleva desde unos, desde los 11 años o cosas así, en la juventud socialista, y así le luce el pelo, y así, y ahora lo hairemos. Está magnífica. Digo, está magnífica para hundir al sol. Pero, pero lo de Pepo Hernández en realidad es consecuencia que tiene que irse. Porque es que para Falconetti, que se lo dijo a Pedro Piquera, se lo podría haber dicho a Ana, también se lo dijo a Ana, y además le anunció medidas legales contra los que decían que su tesis está plagiada. Yo no sé, Inda es el que lleva la cuenta, 140 días hace que tenía que haber llegado lo lleva el reloj. Hace casi, estamos ya en un tercio de los días del año que ya ha pasado sin que presente la famosa querella que iba a presentar en defensa de su honor universitario. Pero si escribe honor sin H. Falconetti, o sea, no se ha atrevido. ¿Por qué? Porque si va al tribunal, salen los papeles y hay una wiki que han creado unos universitarios que odian a Falconetti, cosa natural, demuestra que hay una parte sana en la juventud y que se han puesto, han creado una cosa que se llama Sánchez Plag, plagio de Sánchez y un hashtag. Y entonces todos van cribando la tesis a encontrar los errores y la copia. En estos momentos es el 52, según algunos está ya en el 54 del contenido, 54%, más de la mitad de la tesis o es errónea o está groseramente plagiada. Pero Falconetti, como no sabe nada, quiere dar lecciones de moral, porque cuando uno es analfabeto lo que puede decir, pero qué bueno. Bien. ¿Y qué hace ahora con Pepo? Porque claro, los periódicos publican la misma basura que han estado publicando con Cristiano Ronaldo, con Modric, con Messi, con Godín, con Grimm, con todo el mundo. Porque ahora son los futbolistas, antes eran los actores, los periodistas, en fin, lo que le molestaba al murciega, a lo montoro, que ha sido lo mismo que Borrell, un criminal del fisco, un criminal fiscal. Pero un criminal. O sea, lo que ha perpetrado son crímenes. Un crimen no es solo el asesinato. Por ejemplo, ¿quién filtra la declaración de Hacienda de Esperanza Aguirre en víspera de las elecciones? Un toro, por orden de SS. La baby Macbeth. A lo comía. Soraya, la del PP, decía. Y en cuanto ganó casado, se largó y no ha vuelto a aparecer. Ayer apareció con Cebrián, dice que vuelve. O sea, los muertos vivientes, los caminantes blancos, Soraya y Cebrián, etc. Pero lo de Pepo Hernández es la maldición de Franco Camón. O sea, ¿a quién se le ocurre tocar a esa momia? Está enterrado, déjalo. No, señor. Ya le dura menos de un día. ¿Y el próximo candidato quién puede ser? Yo creo que las primarias del Sol, está claro que tampoco funcionan. Yo opto o bien por Paquirrín, es decir, alguien que salga de Gran Hermano Duo, que es lo que más ve la gente, porque el problema que hacen los encuestívoros estos es siempre, pero no lo conoce la gente. Bueno, pues vete a Gran Hermano Bip Duo, donde entre materias fecales, inguinales y desechos de tienta intelectual y sexual, pues evidentemente la gente los conoce. Alba Carrillo me parece que está en un nivel un poco superior para candidata del Sol, no sería creíble para un partido obrero. Pero yo a Paquirrín lo veo y si no, directamente buena fuente para solidificar la alianza con el separatismo. Un millonario, tendrá muchas sociedades, pero como es catalán, esto es como el adulterio fuera de España, no cuenta. Son así. Total, que lo de Pepo nos tiene muy entretenidos. Pepo Hernández será presentado de forma oficial el próximo domingo. El candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid creó una sociedad para pagar menos impuestos y controlar cuatro inmuebles en Riva de Sella. Según publica el confidencial, el precandidato tuvo que abonar una cantidad a Hacienda después de que el organismo fiscal le hiciera una investigación tras detectar irregularidades. Su caso recuerda al del exministro Maxín Huerta o al del ministro Pedro Duque. Facturé entre los años 2006 y 2008 a través de una sociedad limitada era lo común en la profesión era lo común en la profesión y no era ilegal en ese momento. Tan mal hacer es que la sociedad facture ingresos que en realidad le corresponderían a uno como persona y eso sí que desde luego puedo asegurar de forma absolutamente categórica que nunca hemos hecho. Yo hice la declaración conforme a la ley de este Parlamento. He venido aclarando reiteradamente y espero que esta sea la última vez que tengo que hacerlo que no tengo ninguna sociedad. Es inmoral el tener a un número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Pues entonces están todos dentro y esa señora la hace la que es una cosa que es como la ruina de la gramática. Mira que en Bilbao no habla siempre bien español, no sabe ni hablar ni escribir español. es la que sucedió como sierva del PNV a Maite Pagaza o Tundúa en educación. Una señora sin educación que no sabe español y que por supuesto mintió en el Parlamento. Dijo que lo suyo valía 300, 600, no, 300.000 euros y vale 5 millones que tiene en Neguri en las zonas más caras de Bilbao. Mintió. Yo he dicho tú, tú has mentido y te tienes que ir a la calle. Pero Iborrell que ha sido multado por usar información privilegiada para pagarle a su primera mujer lo que no querría pagarle de otra manera. Lo de Duque clama al cielo. Bueno, y se nos ha olvidado Mare José Rienda que también venía del mundo del deporte, gran fichaje y que también la tuvieron que echar por lo mismo. ¿Qué me dicen de Carmen Montón la de Sanidad? A cuyo lado hasta los plagios de Falconetti son menores. Pero todos, Nadia Calviño, por supuesto. ¿Hay algún ministro que no esté incurso en ese estúpido delito moral que se inventó Falconetti para presumir? Pero si el primero es él que mantiene oculto lo que cobra, no sabemos si en blanco o en negro y no es una broma porque sea África, es que no lo sabemos. Como asesora del Instituto de Empresa, una ignorante total que quiso poner su base en Kenia pensando que era Nigeria y que la han contratado no porque nadie piense que esta mujer sabe de África, sabe lo mismo que yo de Groenlandia. Porque vi un capítulo de Borgen y salía a Groenlandia, eso es lo que sé yo de Groenlandia, que no iría allí a poner una tienda. Huele a pescado y no. Pero lo fundamental es que, ¿qué ley es esa? Es la ley del embudo. Ha declarado secreto de Estado lo que cobra su señora. Lo que cobra su señora. que la única razón por la que el Instituto de Empresa le paga a su señora es para que autoricen la compra de un edificio de la SEPI en el centro de Madrid. Que lleva años el Instituto de Empresa queriéndolo comprar y falta la firma de la Moncloa. Y dice, vamos a ver si contratando a este inútil, pues a ver si cuela. La tía encantada, ¿eh? Inmediatamente. Voy a poner mi base en Kenia, ¿qué os parece? Hombre, en Kenia no. Nosotros somos una empresa seria, lo que hacemos son cursos de capacitación tecnológica industrial. Ah, Kenia no. No, Kenia no. Kenia, Botsuana, elefantes, pum, pum. No, Nigeria, es un país en alza. Guinea Ecuatorial, española, que ahora es un país también en alza. O sea, ah, o sea que Kenia no. Claro, ella había visto ya Memorias de África y ya estaba preparada. Secreto de Estado. Mr. Falconelli. Bien, pero es una cosa fantástica porque lo único que nos defiende del socialismo es su capacidad casi infinita de hacer el ridículo. Ayer, Tenazas, es como llamaban a Tezano siempre cuando era el sicario de Alfonso Guerra. Alfonso Guerra va de bueno y hasta de patriota. Es el que dijo que había muerto Montesquieu, el que se mueva no sale en la foto, o sea, ha sido el mayor déspota que ha tenido el PSOE en su historia. Bien, ahora es bueno. Y tenía a Tenazas, llamaban a Tezanos para llevar los cafés en el socialista, en sistema, en todos esos tinglaos que tenían los guerristas que entre todos nos juntaban también una carrera mal hecha. Y ha producido una encuesta que nos obliga a pedir que nos devuelva el dinero porque este año han aumentado muchísimo los millones de euros para que Tenazas, que le alegren las mañanas, a Falconetti y le da lo que le dio en Andalucía a Susana Díaz. Susana Díaz en las elecciones andaluzas prácticamente estaba en la mayoría absoluta, con medio diputado de Podemos no hacía falta ni que media Teresita la apoyar era suficiente, el PP desaparecía, Ciudadanos no llegaba, Vox no entraba, o a lo mejor tenía un escaño. Esta es la última entrega de Tenazas y gasta mucho dinero en este, en el llamado CIS, es decir, el Centro de Intoxicaciones Socialistas y ha vuelto a intoxicar al personal. Yo quiero que me devuelva el dinero de Andalucía porque lo pagamos todos los españoles. El de Andalucía, Tenazas, ya lo puedes ir devolviendo. Eso es una malversación de fondos públicos. Lo decía ayer Pablo Casado y tiene razón. ¿Qué has hecho con mi dinero, Tenazas? Si quieres halagar a Falconetti, échale un adjetivo pero en una encuesta con nuestro dinero. Ayer se cubrió de gloria, o sea, de ridículo. En contra de la tendencia que marcan todas las encuestas, el CIS de Tezanos otorga a Sánchez una victoria electoral por goleada con cerca de un 30% del voto y hunde al PP de Casado hasta la cuarta posición. Se quedaría en el 14,9. De este modo, los populares perderían la mitad de su electorado situándose por detrás de Ciudadanos que obtiene un 17,7% y de Podemos con el 15,4%. Tezanos confirma la entrada de Vox en el Congreso con el 6,5% del voto. En el PSOE dicen que no hay cocina, Casado por su parte cree que es una broma pesada y Santiago Abascal en un acto en Toledo se reía del CIS. Que todas dicen lo mismo. ¿Sabe la diferencia también, si me lo permite? Que en unas hay cocina y en otras no. Y en este caso el CIS no tiene cocina. Todas las demás sí la tienen. Ha convertido al CIS en una secretaría de estudios del Partido Social que es lo que hacía el señor Tezanos. Por tanto, a mí ya me parece de mal gusto tener que explicar lo que ya no es una broma pesada sino es una malversación de fondos públicos en beneficio partidista. Vox un 6%. Si el Partido Socialista viene a esta sala no la llena ni con autobuses ni con bocadillos. Bueno, el evento de Vox impresionante. 600 dentro y 1.000 fuera. Y luego dicen que en España no va a haber cambio. hombre que se va a haber cambio. Lo espero, lo deseo. Y además hay cosas que ayudan. Por ejemplo, lo de los taxis. El comportamiento de Garrido que está siendo extraordinario si a lo largo de su estadía después de aquella historia oye, por la crema de 40 euros que pagó Cayoza y Fuentes y en cambio aquí tenemos a toda esta pandilla de ladrones y delincuentes. Delincuentes y ladrones según su propia doctrina pública todos atrincherados en los ministerios. Eran 40 euros en crema que además pagó. Pero las campañas de demolición, ¿quién empezó esa campaña? Soraya. Esa campaña es en el sello de Soraya. Pero Garrido cuando entró ahí de presidente accidental si hubiera tenido la gallarda actitud que está teniendo ahora con los taxistas pues a lo mejor nos habríamos perdido una buena candidata que es Isabel Díaz Ayuso. Él como candidato no era bueno pero al final si tú haces lo que se espera de ti la gente confía en ti. Ahora, ¿cómo vas a confiar en el PSOE? Diga lo que diga tenazas que nos debe dinero repito en lo de Andalucía si te quitas de en medio. O sea, te copan, te secuestran nada menos lo de Barcelona es normal, viven secuestrados por el terror separatista. Pero en Madrid que hay una libertad notable más que en ningún sitio de España es una ciudad secuestrada hace más de 10 días y el gobierno no hace nada. Mejor dicho lo que hace es que como depende de Podemos y Podemos está con los bárbaros en taxi que hay taxistas que no son bárbaros pero como mandan los bárbaros pues se van a cargar el sector en consecuencia ¿ustedes creen que van a subir los votos del PSOE en Madrid con lo del taxi? Pues dice Tenazas que sí. Duodécima jornada de huelga ya hoy en Madrid la acampada indefinida que se disponían a hacer en la puerta del sol los taxistas ha quedado disuelta a cuenta de la lluvia agarrido recibe el documento remitido por los taxistas en el que eliminan ese requisito de la precontratación y los 5 kilómetros de trayecto mínimo en Barcelona Uber y Cabify dejan de prestar desde hoy servicio en la ciudad por ese decreto de la generalidad que va a suponer el despido de 3.000 trabajadores el ministro Avalos confundió ayer comunidad y ayuntamiento al cargar contra agarrido aludió a la regulación del patinete eléctrico que es competencia del consistorio el vicepresidente Pedro Royan recordaba al ejecutivo su responsabilidad lo hacía en el programa en Casa de Herrero Madrid limitará a 10.000 el número de patinetes de alquiler patinetes sí VTC no esto se puede el otro no el señor Avalos ha hecho el claro ejercicio de Poncio Pilatos se ha lavado las manos y lo que se está poniendo de manifiesto es que solamente le interesa la fontanería en el senda del Partido Socialista y que el ministerio le queda muy pero que muy grande esto de Avalos es una trampa esto es una nota de Carmen la de Cabra porque es que encima los patinetes están inhabilitados o sea en estos momentos no hay están rehaciendo la cosa esa tecnotrónica o sea no hay no es que los permitan es que todavía los volverán a permitir pero ahora es que no hay y entonces ¿quién le pasa esa nota a Avalos? pues la enemiga de Iván Redondo tiene Avalos como la única persona con el cerebro más o menos amueblado en el gobierno ¿quién es la enemiga de Iván Redondo? Carmen Calvo Carmen la de Cabra claro notita vicepresidencia del gobierno fíjate detalle tiene Garrido los patinetes funcionando y no dependen de Garrido o sea uno no se mete solo en ese charco eso es la vicepresidenta que es muy mala bueno y para malos los que defiende Borreletti lo de Borreletti ya es una cosa asombrosa es peor que Falconetti porque Falconetti en su estupidez natural y en su cara dura dice una cosa y otra mañana y lo dice con la misma cara y la misma tranquilidad esto que decía antes de que era malo tener sociedades para no pagar impuestos hoy puede ir hoy pero hoy mismo dentro de un rato puede ir a piqueras y decirle Pedro tocayo el impuesto de sociedades es legal es legal es legal y no digo más pero es lo contrario de lo que decía Falconetti y al que más le da pero Borreletti tiene dos carreras él no tiene una tesis un fraude y claro cuando intenta adornar las fechorías de Falconetti se mete en un jardín monumental ayer y debo decir que en los medios al parecer no se ha enterado ninguno o ya nadie se toma en serio a Borrell que era el listo de este gobierno recuerden que este gobierno tenía tres ministros coartada que eran Margarita Robles Fernando Marlaska y Pepe Borrell o Jussamp bien y luego un técnico en el que confiaba a Iván Redondo que era Ábalos hablo pretérito imperfecto de Marlaska bueno desapareció en una concertina pero claro por lo de Borrell que es tan vanidoso es la más estrepitosa derrota intelectual que yo he visto en un político porque si fuera un idiota si fuera tonto si no fuera Adrián Alastra que a duras penas terminó el bachillerato bueno pues todavía dices que no tiene más recursos pero claro lo malo de Borrell es que pone sus recursos en la dirección equivocada y ayer ayer dio a entender que España hace meses abandonó la Unión Europea en materia de política exterior pero no decía que teníamos que esperar a la Unión Europea si eso dijo hace tres días pero ahora oirán lo que dijo ayer y ayer lo que dijo es que hace tres meses que España abandonó la Unión Europea y que va a hacer política exterior fuera de la Unión Europea con algunos estados cárteles algún estado fallido y otros malhechores pero hombre ¿cómo vamos a dejar la Unión Europea? eso digo yo Estados Unidos ha respondido a las amenazas de Nicolás Maduro a la familia de Juan Guaidó ayer las fuerzas especiales del régimen se presentaron en la casa del presidente interino cuando solo estaban su hija de 20 meses y su suegra Mike Pence el vicepresidente estadounidense insiste en que no tolerará ningún daño a aquellos que luchan dice por la democracia mientras tanto el Parlamento Europeo votaba el reconocimiento de Guaidó en contra Podemos junto con los separatistas catalanes Borrell insistía ayer en el grupo de contacto que se creará la semana que viene ese grupo de contacto se va a crear y se va a formalizar su creación la próxima semana y muy probablemente tenga lugar ya una reunión ministerial una primera reunión a nivel ministerial de los países que lo van a formar que por supuesto España estaría allí como no hemos tomado liderazgo la creación de este grupo desde hace ya más de tres meses desde que España renunció a liderazgo dentro de la Unión Europea en asuntos iberoamericanos y hace más de tres meses no dice cuántos meses se puso de acuerdo con los cárteles que apoyan a Maduro o sea con Rusia con China con Irán con Turquía y con México claro repito es que que el ministro de asuntos exteriores diga que España abandonó la acción exterior europea de la Unión Europea comunidad política económica social a la que pertenecemos para alargarse a formar un grupo con países delincuentes criminales asesinos y traficantes de droga que es de lo que viven o del oro que también roban le explotan ilegalmente es que es una de las confesiones más graves que ha hecho nunca un ministro de asuntos exteriores o sea repito el ministro Borrell acaba de anunciar solemnemente que España hace ya meses abandonó la Unión Europea la postura común de la Unión Europea de la que se reclamaba o en la que se escondía hace apenas cuatro días y estaba ya trabajando con un grupo al margen de la Unión Europea que encabezaba España con una serie de estados pues el que no delincuente lamentable y el que no penoso y el que no criminal es una una cosa es que nadie se tome en serio a este gobierno y otra cosa es que lo que haga este gobierno y diga no tenga trascendencia bueno ¿qué le preocupa a Borrelletti? pues a Borrelletti lo que le preocupa es que Podemos no se enfade y que el el traslado de los golpistas catalanes a Madrid sea exitosa yo imagino que en estos momentos va empotrado en el convoy de los presos García Ferreras que aunque muy gordo francamente yo pensé que estaba en el SAA adelgazando pero no no ha vuelto parece un canónigo tremendo está está tremendo Ferreras pero hombre al menos Ferreras es alguien yo creo que va empotrado ahí en alguna de las lecheras que llevan a los golpistas catalanes a Madrid que estarán dando en vivo y en directo las jaculatorias de Jonqueras y todas estas cosas lo mismo reza el rosario en la sexta yo lo veo venir el padre Jonqueras reza el rosario con el padre Ángel por la conversión de España a la verdadera fe del odio racista a los españoles son muy capaces ya ha llegado a la cárcel de Brianz el convoy de la Guardia Civil que en los próximos minutos va a trasladar a cárceles madrileñas a los nueve golpistas catalanes antes se han despedido de Quim Torra casi todos los consejeros y varios diputados los CDR han cortado la carretera C55 y han vertido sobre el asfalto aceite y líquidos inflamables se espera que Torra lea una declaración institucional en paralelo a esto el inicio del juicio podría retrasarse hasta el 12 de febrero y según la razón podría incluso paralizarse temporalmente si Sánchez convoca a generales y si el Falcon sale sin mí no sé a lo mejor Maruenda tiene algún dato pero sinceramente lo dudo este no lo bajas del avión vamos como no quites el aeropuerto y aún así aterrizaría en una col con tal de seguir volando en fin vamos a la tertulia es la mañana es radio aterrizaría en una col aterrizaría en una col aterrizaría en una col y